Bienvenidos a Se Lo Dijo con Miguel Díaz. Pues estoy encantado porque hoy nos deleita con su presencia una mujer guapísima, conductora, actriz, comediante, modelo. Bueno, pues ha hecho casi de todo. Fabiola Martínez, mejor conocida como La Bomba Sexy. ¿Cómo estás, Fabi? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Es la primera vez que te voy a entrevistar ya así en forma y todo, porque todo ha sido nada más en su momento para ver qué opinabas de ciertas circunstancias, ¿verdad? Así es. Oye, Fabiola, cuéntame, ¿cuántos años ya en el medio? Nueve. Nueve años. Nueve. ¿Cómo se da tu acercamiento a los medios de comunicación? ¿Cómo entras? Porque sabemos que siempre te ha gustado el mundo del espectáculo, la televisión, ya has estado picando piedra aquí y allá y en todos lados. Así es. Mira, inicié en Televisa en Las Inmortales. O sea, era parte del ballet. Luego de ahí me embaracé. Entonces ya dije, bye, bye el tele. Y de repente, una vez estábamos viendo Acábatelo en mi casa y mi marido me dijo que cuánto que no puede entrar ese programa. Y yo dije, cuánto que sí, el día que vaya me agarran, te lo aseguro. Y así fue. O sea, fui de público a Acábatelo y el señor Mario Besares y Regalito me invitaron a participar en el programa. Y bueno, pelón Ramos. ¿Cuánto tiempo duraste en Acábatelo? En Acábatelo fue como ocho meses nada más. Porque sucedió que todas eran como muy chiquitas, o sea, vaya de cuerpo. Y yo era la que estaba más voluptuosa. Un día se hizo un descontrol. Estaba Martita Sepúlveda, todas las meseritas que estaban en ese entonces, Gaby, todas ellas. Y un día Martita salió con un traje de Bob Esponja, con una nariz y la empezó a hacer así. Entonces, pues fue como que lo vieron los directivos de Multimedios y decidieron de ese día, tipo, sacar todo lo que fuera grosero y dijeron, pues, tipo, Fabiola es la que está bien voluptuosa. Está bien groserota. Está bien groserota. Yo era la única que estaba producida. En ese entonces nada más yo tenía dinero. Y luego ya salieron los patrocinios, ¿verdad? De los demás. Pero nadie estaba operada en ese entonces. Y bueno, me pasaron para las noches del fútbol. ¿Y tú sí eres operada o es tuyo todo? Bueno, es tuyo porque lo pagaste, ¿verdad? Claro. ¿Pero es natural o te has hecho tus arreglitos? Sí, me hice cirugía hace 10 años, casi 11, que nació mi hija, me operé. ¿Qué fue lo que te operaste? Me operé busto, pompa y una mini lipo en ese entonces. ¿Ha sido una mujer siempre muy atractiva? ¿Querías tener más o cómo? Lo que pasa es que yo era muy flaca. O sea, era muy, muy flaca. O sea, flaca, flaca, flaca. Entonces yo hacía mucho ejercicio antes de la niña, de la última que tuve. Y estaba piernuda y pompuda. Pero cuando ya tengo a la niña y luego me alivio, pues, o sea, ¿de a qué que te recuperes? Yo dije, no, yo ya quiero rápido. Entonces ya me operé. Oye, Fabiola, ahorita que dices tu paso por acá, bátelo, se sabe y se dice que las meceritas eran canijas y que si llegaba alguien que empezaba como a hacerles así sombra, empezaban como a quererle poner el pie y de que tú esto y que tú lo otro y empezaban con sus intrigas. ¿Te tocó eso? De frente jamás, jamás. O sea, conmigo no es por nada, pero no sé por qué la gente conmigo se ha cuadrado siempre y quien no se cuadra, pues me la friego. Porque en realidad, o sea, pues no, fíjate que como que era al aire daban ese aspecto, o sea, como esa imagen, por decir yo decía hay que rara es, no sé, por decir Jazmín, que al aire era como que me atacaba. Pero bueno, creo que era porque traía chícharo, no sé, porque así fuera era muy buena onda. Sí, nunca llegaste a sentir entonces mala vibra, mala onda de nadie. La verdad, no. Ni que te hicieran bromas ni nada. No, era muy buena onda. O sea, nos llevábamos con ganas. Yo me acuerdo que era como, pues todas teníamos casi la misma edad, pero yo era la que estaba casada y yo tenía mi familia y yo era, pues no sé, yo creo que nos sentábamos a platicar todas y yo les contaba de que me había operado. Me preguntaban de qué, a ver, ¿y qué se siente? Y ahí las tenía todas, platicaban ellas escuchándome y me como que les intrigaba mucho saber que sentía estar casada y a la vez estar. O sea, que yo tuviera esa combinación. Sí, de que estuvieras en un programa juvenil. Exacto. Y tú ya siendo una mujer casada, digo, estabas chavita, pero ya ya eras harina de otro costal. Exacto. Te mandan a hablar de las noches del fútbol. A ver, ¿cómo fue tu estancia en el programa? Platícame, porque luego te hiciste de un carácter muy fuerte. Muy fuerte, muy aguerrida. Ahí yo entré a las noches y a Quintillizas. Ahí estaba Sandra, estaba Leslie, estaba Jans. En telerritmo. En telerritmo. Entonces, en las noches, todas igual, bien. La única como que de repente sí como que era medio así, era Vivian. Pero ninguna. O sea, no sé. Repito, era lo mismo. Porque acá nadie estaba casada. O sea, yo era como la que traía la novedad de que decían, ¿cómo que estás casada? Y ¿cómo? No puede ser. Y así. Entonces, nos hicimos muy amigas. De ahí, creo que me hice amiga de todas. O sea, ahorita es fecha que Madeleine, Anel, Natalie, Sandra, si me ven, me abrazan y yo a ellas. Pero no llevas una relación que, por decir, sabemos que viven muy ocupada y es difícil por tus tiempos. De hecho, para pactar la entrevista contigo, tuve que decirte con tiempo porque estás entre la Ciudad de México y Monterrey. Pero no es de que se junten, de que nos vamos a reunir tal día, vente. Fíjate que eso antes, sí. Sandra, la familia de Sandra, su esposo y mi familia éramos muy unidos. O sea, nos juntábamos mucho su esposo, mi esposo y todos. Pero ya, pues es que tomas diferentes rumbos y la verdad, me han invitado a fiestas. Con la que más hablo es con Madeleine. Con ella todavía sí, de repente la veo. Pero pues es lo mismo. O sea, yo tengo mucho trabajo y la verdad del tiempecito que me queda, siempre quiero dedicárselo a mis hijas y a mi familia. O sea, tú sí hiciste buena amistad con Madeleine porque luego ya ves que en el programa, ahorita que se llama es show, antes de las noches del fútbol, pues no lleva una muy buena relación con la mayoría o la mayoría no lleva buena relación con ella. ¿Por qué? No sé. Contigo siempre se ha portado bien. Digo, yo la conozco y conmigo se ha portado excelente, pero no sé por qué tiene eso que las chicas no la quieren. Contigo se ha portado bien, te platica algo, te dice algo. Fíjate que yo creo que todas las personas somos muy diferentes. Aquí lo importante es no que yo diga, ay, es que ella tiene la razón o ellas tienen la razón, sino simplemente una empatía. O sea, yo creo que es una empatía. A lo mejor lo que ella ve rojo, ellas lo ven rosa y es ahí cuando empieza como una discusión. Entonces yo realmente ella desde que la conocí, ella solita estaba, yo me la acercaba, platicaba con ella y ella pues es una persona como cerrada. O sea, muy no sé que haya vivido en su vida, que todos tenemos una historia, todos somos muy diferentes, pero es muy buena persona. Sí, eso no me queda duda. Pero entonces tú crees que sea lo mismo de que ella es muy cerrada. Sabes que yo creo que ahí el detalle es la tele, ok? Haz de cuenta que en la tele juegan con nosotros, se podría decir como títeres de quien se deja, porque yo jamás me dejé. Yo recuerdo en esa época que hacían el helicóptero, ¿te acuerdas? Conan me lo hizo una vez y fue la primera y la última vez. Yo me bajé de ahí y le dije que si me volví a hacer eso, iba a saber quién era yo. Jamás lo volví a hacer y Chaban incluso lo quería así de que hácelo, hácelo. Y él, no, no, no. Entonces a Madeleine le daban, ya ves que le daban chícharo y le daban mucho juego. Entonces yo creo que las demás no entienden esa parte, no entienden la parte de que Madeleine sí dejaba que se metieran en su vida personal. Cuando tú les das material, ellos te van a agarrar. Estamos de acuerdo. O sea, la televisión es cruel y así es. En todos lados. En todos lados. Entonces, si tú le das material, te van a agarrar. Si tú no quieres que se metan en tu vida, por decir, como yo decía, a mí me respetan, a mí ningún chisme, a mí ningún nada, pues yo estaba normal atrás. Entonces es ahí lo que yo siento que ellas tomaban como contra Madeleine, que pues no era así. O sea, era porque la producción decía, a ver, a esta, ella va a ser mi títere, ella sabe jugar, ella sí va a ser y va a decir lo que. Porque estás de acuerdo que cuando te ponen un chícharo es tu decisión si lo dices o no lo dices. Claro. Pero al final, pues también te van a decir, ay, ¿por qué no lo dijiste? Entonces, pues es un arma de doble filo, yo creo. Sí, entonces tú crees que eso sea lo que ha deteriorado la relación entre ellas. Exacto. Y que yo digo, no manches, ya no tenemos 15 años, o sea, te lo juro que se me hace tan absurdo, yo no tengo ningún problema en ningún lado. Eres una mujer muy empática con todo el mundo, me consta. O sea, yo, si vieras qué feliz soy en México. Bueno, y aquí en Televisa Monterrey, igual, no tengo problemas con nadie. Y la que quiere problemas conmigo, o sea, de frente y rápido la solución. O sea, es o te friego o me friegas y se acaba. Siempre ha sido así de carácter fuerte. Siempre. ¿Sí? Sí. ¿Ha habido alguien con quien te hayas enfrentado del medio que le hayas dicho, a ver, mamacita, a ver, conmigo las cosas son así? Pues, pues todo lo que sea, o sea, es que me da flojera nombrar gente, porque yo no, o sea, yo no estoy trabajando diario haciendo una carrera en México y aquí y allá para nombrar gente que no le voy a dar fama, pero mucha. O sea, varias mujeres yo saben que es de frente. En anteriores entrevistas lo he dicho y saben perfectamente con quién he tenido roces o enfrentamientos y lo he dicho. ¿Quiénes? A ver. No, hombre, qué flojera. Es que son temas que ya no se pueden tocar. Sí, tienes problemas legales. Exacto. O sea, estás demandada. No estoy demandada, pero podría pasar. Y entonces, ¿cómo te explico? O sea, yo soy de las personas muy práctica. Yo no necesito nombrar a esas personas y no las voy a nombrar. También es cierto que por lo mismo porque eres muy directa, también te acarreas a veces situaciones incómodas, ¿no? Por ser muy frontal, muy directa, porque a la gente aquí en el medio le gusta que seamos ahora sí que políticamente correctos, ¿verdad? Claro. Bueno, fíjate que yo creo que no es la palabra esa. Yo creo que la palabra es hipócritas, que es diferente. La verdad. Siempre le he dicho que eso de políticamente correcto es hipócrita, pero te dicen es que debes de ser políticamente correcto. Y yo lo traduzco también igual que tú en hipócrita. O sea, a la gente le gusta eso. Exacto. También depende de qué gente. Por decir, yo te puedo decir que en México es una producción totalmente diferente. O sea, allá es, no sé cómo explicarlo. O sea, vas a trabajar y tus compañeros, digo, sí son tus amigos, pero creo que no hay tanto esto. O sea, no hay tanto el, ay, ¿por qué tú estás adelante o por qué tú estás atrás? O sea, allá, creo que te avientan al ruedo, así de, tú no eres actor, pero estás aquí, vas, vas. Entonces, o te acostumbras y aprendes y le echas ganas, sino a la siguiente ya no te hablan. ¿Quiénes son tus amigos en el medio? En el medio, Oscar Burgos, Mario Besares, Borrego, Casasola, Che, pues es que te puedo decir todos, JJ, este, El Costeño, Chuponcito, todos. ¿Te das cuenta que has nombrado puros hombres? Ninguna mujer. A Vanessa, la vecina. Es que iba así como que la Wanders. La verdad, tenemos una amistad bien bonita, Radamés. Y es que ya son puros hombres. O sea, realmente las únicas mujeres somos la Vanessa, Wanders y yo en comedia. Y luego viene Violeta Isfel, que es hermosísima. Esta almacero, no se diga, es un amor de persona. No, hombre, pues es que yo creo que todos con los que yo trabajo en México son mis amigos y realmente estamos así de que bien. Ellos me protegen bastante porque te digo, yo no soy actriz y todos ellos son actores. Entonces te avientan a van a este sketch y te dan y es de o sea, tienes que estar llorando, tienes que estar pujando o son ladrones o así. Yo te pregunto porque luego dicen que las mujeres son muy dadas a tener envidia y más cuando ven una mujer atractiva y que está haciendo su lucha y que le está yendo bien y que la ven guapa y todo eso. De repente como que empiezan las envidias. Tú no has sentido eso. Si tienes amigas mujeres, te tratan bien. Sí, porque aparte de eso, ellas, o sea, ellas ya tienen su lugar. Esa es la diferencia, que ellas ya son quienes yo llegué y o sea, todas son mayores que yo. Muy, o sea, más grandes, más grandes. Entonces ellas cero. Me han ayudado mucho, me dan consejos porque yo sí estoy así de que llego y estoy nerviosa. Y ellas a ver a mí a esto, esto y me dan tips y nos llevamos con ganas. ¿Cómo se da la oportunidad de empezar a actuar, hacer comedia? Digo, porque estabas completamente ajena a ese mundo. Estabas en programas y todo, pero no estabas haciendo comedia, ni mucho menos estabas actuando. ¿Cómo se da ese acercamiento o cómo dices me voy a ir a México? Fíjate que fue algo de la noche a la mañana. Ernestina del Mar y yo trabajábamos juntas. Estábamos haciendo shows, teníamos un canal de YouTube y hacíamos varias cosas. Entonces un día me muevo del bosque. Yo ya estaba en México en un programa, se llamaba Mr. Pim Doc. Yo hacía reportajes en las calles, una blusita chiquita, era como atractivo, pero pues eran entrevistas. Entonces luego nos invitan a Ernestina y a mí a Guerra de Chistes. O no me acuerdo si nada más Ernestina y Ernestina me llevó. Algo así fue. Yo nada más recuerdo que llegamos. ¿Qué vamos a hacer? No, pues trae chistes y llevaba como tres chistes. Conté uno, que lo conté mal y les gustó como lo conté. Porque lo dije mal y entonces era de... Ahí aplicaron la de no sabe contar chistes, pero es bonita. Sí. Sí. Y luego agarraron el rolling, querían agarrar como el rolling gag de que yo descompusiera todos los chistes. Y yo le dije, a ver, espérate, o sea, no lo hice adrede, o sea, yo soy nata, estúpida nata. Entonces les gustaba, me decían, es que esa inocencia está bonita. Claro. Y les gustó el rolling gag de que era la animadora infantil que me maltrataba, o sea, traía a su pendeja. Sí, para cerrar las fiestas infantiles. O sea, yo era la que supuestamente... La bonita tonta. Ajá, que los papás decían, sí, para la piñatita, porque me veían a mí las piernas. Entonces, de ahí quedó que Restina me agarraba del cabello y todo. Entonces, ya hacemos la termina. Ellos estaban encantados, o sea, carcajadas. Yo juré que les habíamos encantado y de pronto dicen, solo te quedas tú. Y yo, ¿cómo? O sea, Ernestina es buenísima. Yair Villarreal. Yair Villarreal, le dije, digo, yo a Yair lo admiro mucho. O sea, siempre me hace reír muchísimo. Entonces, hice todo lo que pude por él, la verdad. Hablé con Memo, le dije, es que yo quiero... Y dijo, no, no me gusta. O sea, entonces, o eres tú o no es ninguno. Entonces, yo le dije a Yair y Yair, de que no, pues dale tú, flaca. O sea, ni pedo. Y yo sí me sentía mal porque yo sí soy muy de... Muy leal. ...los dos o ninguno. Pero luego, pues ya me dijo que dale, dale. Y ya, me quedé yo en México a hacer guerra de chistes. Nos fuimos a... Ya empezamos en giras. O sea, realmente para mí era un trabajo, pero tú no sabes la diarrea que me daba cada que yo tenía que ir a grabar porque eran lleva chistes. Entonces, yo sentía que mi estómago, no, 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 me dolía bastante de que un chiste, un chiste. Entonces, un día, este, mi mejor amiga, Paula, me contó un chiste, el del zapito. Y fue un éxito total. Ese es mi... Haz de cuenta que mi chiste, guau. Así. Porque lo actúo y todo. Entonces, ya, de ahí todo el mundo, el zapito, el zapito, el chiste del zapito. Y así nació ese chiste. Entonces, luego, yo ya me fui confiando, luego ya les fui teniendo muchísima confianza a ellos, me empezaron a proteger. Y luego ya, ahora sí, vamos a show. Y yo, de qué, ¿y qué voy a hacer en el show? Nada. Vamos, y ahí cuentas dos o tres chistes y yo, ok. Y contaba, o sea, real. Estábamos como dos horas y media y yo contaba dos o tres chistes. Si es que bien me iba. Era el del zapito, el del semen, que fue el que me equivoqué. Y no sé, X, el que se me ocurriera. Tres chistes. Y me pagaban increíble. Y hasta la fecha, realmente ya tengo muchísimos chistes. Pero, a veces me hago mensa y estoy sentada solamente disfrutando el show. Y estos se acuerdan de mí. Lo, hey, viniste a trabajar, órale. Y me pagan increíble. Y cuento, no sé, ahora sí me aviento siete, ocho, nueve. O sea, depende. No te llegó a molestar que te vieran como la bonita, tonta, por así decirlo. No te llegó a molestar, porque tú eres una mujer muy inteligente. Pero no te llegó a molestar ese mote que te hayan puesto. Fíjate que, acuérdate que las personas inteligentes podemos parecer mensas. Y las mensas no pueden parecer inteligentes. Entonces, no. Yo disfrutaba tanto el pararme en un escenario y ver a la gente que gritaba y que aplaudía. Por decir, cuando estuvimos aquí en la Arena Monterrey, eso fue algo espectacular. Entramos en motos. Fue algo súper bonito. Y me acuerdo que mi corazón no dejaba de latir. Y aparte ganó. Gracias a Dios. O sea, jamás me imaginé que iba a ganar tanto haciendo algo que me divierte, que adoro. También te ven como símbolo sexual. ¿Te gusta? Sí, claro. Fíjate que ya ahorita ya no. O sea, ya no me gusta. ¿Por qué? Eres una mujer muy atractiva. No sé. No, no sé. No, no. O sea, yo trato de en mi vida normal. O sea, la real que soy yo, yo no me visto así de que escotada y así. O sea, soy más de andar tapada, más en tenis. Este, no sé. En tus redes sociales, discúlpame, pero proyecta sensualidad. Sí, claro. Pues sí, claro. Al final de cuentas, mis redes sociales es mi trabajo. ¿Y te gusta que los caballeros volteen a verte y digan, ay, mamacita? No, claro que no. No, no, no. O sea, realmente suena así de que, ay, qué mamona o lo que tú quieras, pero sí cansa. O sea, eso sí cansa. Sí. ¿Desnudos? Desnudos hice, bueno, no, totales no. O sea, hice H, pero fue... Normal, lencería. Normal, lencería. Ajá. Sensuales, nada más. Exacto. ¿No te propusieron hacer desnudos integrales completamente? Sin nada, sin una estrellita nada más. Sí, claro. ¿Y qué? ¿Qué pasó? No, no quise. Eso me lo propusieron hace, hombre, ya tiene como cinco o seis años cuando estaba en guerra. Y me ofrecieron, puta, así. ¿Cuánto te estaban ofreciendo? Digo, porque había personas que decían que dependiendo quién era, era de 50 para arriba. No, hombre. ¿A ti te ofrecieron más? Claro. Me ofrecieron 750 mil en ese entonces. ¿Por una portada? Por portada. De H, extremo. Extremo es extremo. ¿Y por qué no quisiste? Porque en ese entonces, gracias a Dios, pues yo tenía a mi esposo. Él me dijo, o sea, la verdad, yo a él, él jamás me decía no. Él me decía, como tú quieras, tú piénsalo y si tú decides que sí, yo te apoyo. Entonces, yo lo pensé por las niñas. Porque dije, bueno, al final de cuentas van a crecer. Y pues no creo que les guste mucho que les enseñen así, donde su mamá está abierta de patas. Entonces, no quise. En ese entonces, ahorita digo que si me ofrecieran, tal vez sí. ¿Sabes por qué? Porque ya comprendí esa parte de Fabiola es una artista. O sea, es igual que las que hacen las películas de cine, muestran todo. E incluso aparecen como teniendo relaciones sexuales. Y pues al final de cuentas es ese personaje, no eres tú. O sea, yo no soy esa Fabiola. Yo no ando por la vida. Ay, sí, este, tómenme, ¿sabes? O sea, yo no soy una persona así. Yo soy más de, o sea, la verdad, en mi vida normal. Más tímida. Más, pues más así, como que no, yo no soy casi de andar en fiestas, de andar con mucha gente. Yo soy súper seleccionada en mi gente. Poquita, cuando puedo estar con ellos, en mi casa, ahí los reúno, hago una reunioncita tranquila. Pero no soy esa persona de que llega a un lugar y quiere que sepan que ella es Fabiola y no. La bomba sexy, veanme. ¿Sabes cuánto me mortificó? O sea, cuando me pusieron la bomba sexy, no sabes. O sea, yo dije, Oscar Burgos, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? O sea, y Burgos, está bien fregón y que no sé qué. Portada, TV y novelas, la bomba sexy. Y yo, gracias, gracias. Y tú así. Y yo. Ay, no querías que te dijeran así y en poses sensuales. Ya sé, y realmente, o sea, no, no. O sea, ¿sí te llegó a incomodar entonces el mote? El del, sí, el de la bomba sexy, sí. Ahorita me llamó la atención que dices que ahorita ya lo pensarías en hacer un desnudo completo. ¿Cuántos tendrían que ofrecerte para que tú digas, va? Pues yo creo, este, pues, tranqui, un millón. Algo así. Un millón sí lo harías. Sí. Y ya platicaste con tus hijas de que si te llega, digo, porque no es, no es como que ya lo tengas el proyecto. Pero capaz de que mañana te ven y te dicen, oye, pues no has posado desnuda, ¿quieres? Claro. Fíjate que ya hablé con ellas. Yo con ellas he hablado muchísimos temas de todo lo que se escucha en las redes sociales, de todo lo que se habló. Pues lo que nosotros vivimos no es nada fácil. Es algo que, pues, es muy difícil, muy, muy difícil. Y, pues, ellas como niñas, yo tuve que hablar con ellas. Al principio no les dije cómo había pasado, porque, pues, son niñas, o sea, imagínate su corazón. Lamentablemente, yo dije, me voy a esperar un poco, pero les llegó por otro lado. Sí, claro. Y ahí, o sea, ahí sí, pues, fue algo muy delicado que yo le dije, la chiquita estaba muy enojada conmigo. Porque me dijo, es que tú no me dijiste la verdad. Le dije, es que entiéndeme, o sea, yo no sabía cómo decirte eso. Es muy doloroso, es algo muy fuerte, que ni yo entiendo cómo lo vas a entender tú. Claro. Entonces, le dije, ¿sabes qué? De ahora en adelante, pues, ya no más mentiras. Entonces, hablé con ellas. Les dije, miren, yo soy la cabeza de esta casa. Yo tengo que trabajar. Y ustedes tienen que entender que yo soy una actriz, o como quieras llamarlo, una figura pública. Y que cuando dicen, es la novia del perro Guarumo, es un personaje. Cuando sale tu mamá de colegiala en la tele brincando y jugando y aventándose, o puede salir en un video besándose con alguien, o puede hacer una novela, o puede hacer una, no sé, alguna serie, una película, lo que sea. Ella no es tu mamá. Ella es la artista. Cuando yo ya llego aquí a casa, ya me quito extensiones, me desmaquillo, esa es tu mamá. Y cuando me puedes reclamar tú algo, es cuando la mamá que está aquí, haga algo que a ti te incomode. Como que digas, ay, mamá, ¿por qué estás desnuda o por qué estás con alguien aquí en la sala besándote o haciendo algo? Yo jamás hago nada que a mis hijas las pueda incomodar. Entonces, tú ahí aprovechaste para hablar y decirles, si me llegan a ofrecer, lo voy a hacer porque es dinero que nosotros estamos trabajando para el dinero. Entonces, exactamente, al final de cuentas, pues me quedé al frente. Claro. O sea, y que yo no hubiera querido, pero así sucedió. Ahorita platicas de esta situación tan complicada, Fabiola. ¿Te quedas con tus hijas? ¿Se muere tu marido? ¿Cómo fue? Quiero entenderte porque para una mujer sola, con hijas, que le llegue eso. Mira, se me pone la piel chinita. Ha de haber sido muy difícil. ¿Cómo te enteras? ¿Cómo te enteras que muere tu marido? ¿Qué te dijeron? ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Te derrumbaste? Fíjate, fue un domingo. Él sale de mi casa a las nueve de la mañana. Él jugaba todos los domingos tochito. Entonces, ese día, Samira, mi hija la chiquita, iba a irse con él al juego. Entonces, va por ella al cuarto y Samira le dice, ay, no, qué flojera, vete tú. Y el de que, ay, vamos, ya me habías dicho que ibas a ir. Y le dice ella, no, vete tú. Baja mi marido y yo le digo, tengo mucha hambre, quiero barbacoa. Me dice, voy al juego. Y yo, no vayas. Ya habían dos domingos, él no había ido. Yo lo detenía, que no fue. Claro. Y este domingo me dijo, es que es la final. Y le digo, ay, bueno, ve rápido y para que me traigan la barbacoa porque tengo muchísima hambre. Ok, ya se va. Entonces, eran las nueve, diez. Como las diez y media, le mando un mensaje y le pongo, amor, ¿ya vienes? Y me dice, sí, ya estoy aquí en la barbacoa. Ya voy para allá. Y yo, ah, ok. Entonces, yo estaba viendo Mujeres Desesperadas, un capítulo que me gusta mucho, donde sale Balongoria. Y lo grabó el pedacito y se lo mando y le pongo, ¿a quién te recuerda? O sea, a mí. Y se lo mando. Entonces, veo que llegan dos palomitas, pero no azules. Y lo pasan quince minutos y le mando un mensaje, amor, ya tengo mucha hambre. Y luego, ¿dónde estás? ¿Dónde vienes? Y las dos palomitas, dos palomitas. Y le marcaba, y le marcaba, y le marcaba. Entraba la llamada y no, no, no. Entonces, yo bien enojada de que, este, en buzón, de que, no, hombre, Abraham, si te fuiste por el albañil, vas a saber. Porque nosotros estábamos construyendo la casa. Entonces, él lo que hacía era decirle al albañil, voy por ti, para venir a terminar. Pero no me contestaba ni nada porque yo me enojaba. Entonces, ya hasta que llegaba, ya era de, ya, ya, aquí está tu barbacoa, así. Entonces, no me contestaba yo. Este se fue. A fuerza se fue por el albañil. Entonces, me enojo, me meto a bañar, porque dije, ahorita yo me voy por barbacoa. Y en eso tiembra mi teléfono. Contesto y me dice mi cuñada, Fabiola, ¿dónde está tu carro? Y yo, lo traí, Tito. Me dice, ¿pero dónde está él? Y le digo, pues fue al juego, pero no ha llegado. Se me hace que se fue por el albañil. Me dice, Fabiola, es que están unos ministeriales aquí. Y dicen que el carro está abandonado en Barragán. Y yo, ¿cómo que está abandonado? Sí, que está chocado. Entonces, yo inmediatamente digo, este condenado chocó y se fue. Porque como está mi nombre, pues se fue para luego ya la regla de volada. Pero ahí lo dejó. Y yo bien enojada. Márcale, márcale, márcale. Y nada, nada, nada. Entonces, me dice mi cuñada, ahorita te hablo. Así queda y me marca otra vez mi cuñada. Y dice, te voy a pasar al ministerial. Y me pasa al ministerial. Me dice, señora, ¿usted es la dueña? Sí, sí, sí. Este, ¿quién es el Armando? No sé qué. Yo, mi marido. ¿Cuántos tatuajes trae? Y yo, ¿por qué quiere saber cuántos tatuajes trae? Necesito que me diga dónde trae los tatuajes. Le digo, no, porque le voy a dar esa información. Dígame usted qué información me tiene. Me dice, no, nada más. Necesito saber si él trae en su brazo izquierdo el nombre de Fabiola. Si trae en la espalda una foto. Si trae unos nombres. Y le digo yo, sí. Y me dice, ok. Y le digo, a ver, dígame. O sea, yo ya me empecé a desesperar. Dije, no, esto no es normal. No es cierto. Entonces, me dice, mire, ahorita le hablamos. Y me vuelve a colgar. Entonces, yo me desespero. Y agarro a Samira. Y camino, yo no tenía, haz de cuenta que mi carro lo traía él. El carro de él estaba, él lo había chocado. Y mi camioneta estaba por salir de la agencia. Entonces, me voy caminando a la avenida. Donde yo llego a la avenida con Samira de la mano. Volteo hacia allá. Y veo allá muchas patrullas. Y un tránsito aquí. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice un evento. Y yo, le hago así. Y me dice, y yo, ¿en qué? Dijo, en un carro. Y yo, ¿qué color era el carro? Mi corazón palpitó fuertísimo. Ahí sí creo ya en las novelas. De que te dice algo que está mal. Y entonces, me dice, el carro es gris. Y mi carro era blanco. Entonces, yo dije, ah, no, no es. Y yo, ah, ok. Entonces, en eso, timbra mi teléfono. Y era uno de los mejores amigos de mi marido. Me dice, Fabiola, ¿dónde estás? Y le digo, en la avenida. Me dice, ya encontré. Porque yo le había hablado a él para ver que lo encontrara, ¿verdad? Y me dice, ya lo encontré. Y yo, ay, ¿en serio? Me dice, sí, apaga el celular, vete a tu casa. Ahí voy para allá. No le contestes a nadie. Entonces, yo cuelgo y dije, ¿se escapó? Lo secuestraron. Él viene a mi casa porque quiere el dinero. O sea, quiere que le dé dinero para el rescate. Entonces, yo rápidamente le hablé a la abuelita de mi hija, la grande. Y le digo, venga a mi casa por la chiquita. Claro. Algo está pasando y no sé qué. Estoy muy nerviosa. Me dice, ok. Va por la niña. Se van. Y llega él. Y me dice, entra. Y se me queda viendo. Y yo, ¿qué? Y me empieza a llorar. Y me dice que está muerto. Y yo, claro que no. O sea, no es cierto. Sí. Y yo, no. Entonces, pues ahí no te cae el 20. La verdad, no era algo que me. No. No te cae el 20. Entonces, le digo yo, pero ¿en dónde? ¿Dónde está? Y me dice, en la avenida. Y yo, ¿qué? Y yo, llévame. Me dice, no puedes pasar. O sea, no puedes pasar. Estaba acordonado. Dijo, vengo por ti porque tenemos que ir a la ministerial. Te están esperando. Y yo, no. Llévame, llévame. Pues no. Ya me llevaron a la ministerial. Llegué a la ministerial. Yo llegué y les dije, voy a declarar, pero me tienen que llevar ya a verlo. Sí. Puras mentiras. O sea, te meten, te encierran. Me encerraron ocho horas ahí. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Las mismas preguntas, las mismas preguntas. Entonces, yo les decía, llévenme. O sea, yo lo quiero ver. No, pues no. O sea, no te pueden llevar. Salí de ahí como a las... Yo entré ahí como a la una de la tarde. Salí como a las ocho, nueve de la noche. Me fui a casa de mi suegra. A casa de mi suegra llegó familia mía. Y pues ya toda la papelería. Yo haciéndome cargo de todo, absolutamente todo. Viendo que funeraria. Una de mis tías súper pegada conmigo ayudándome en eso. Yo pues, la verdad, yo me empastillé. Yo no creía. Luego, yo ya sentí una desesperación muy grande porque yo lo quería ver. Entonces, que hasta el día siguiente, pues llegamos al anfiteatro ahí en la universidad. Entra mi cuñada y me dice, estamos mi suegro, mi cuñada y yo. Y me dice mi cuñada, miren, voy a entrar yo. Si yo creo que es conveniente que lo vean, pasan. Y si no, mejor se esperan en la funeraria. Claro. Entonces, entra y todo y sale y dice, no, espérense. Bueno, mi suegro y yo, la verdad, dijimos que sí. Ya llegamos a la funeraria en la noche. Yo no abrí el, yo no quise que lo viera nadie más que lo vio mi suegra, mi suegro, mi cuñada y yo. Y mis hijas. Nada más. Entramos, nos despedimos de él y lo cerré. Este, pues estuvo lleno, la verdad, muchísima gente. Mucha gente lo quería y yo estuve empastillada casi todo el tiempo y fue Sandra y fue la vecina. Ellas fueron. Yo me acuerdo que yo desperté y yo las vi aquí en cadas agarrándome y ya, ahí estuvieron un rato. Fue Will y pues mucha gente más y otros me mandaron mensaje, otros pues ni sabían cómo. Como, pues eso es un, un acontecimiento que pues nadie sabe cómo, o sea, no sabes cómo acercarte a la persona. Claro. A decirle porque a veces piensas, es que es por morbo, es que, qué va a pensar. Y después de ahí yo estuve tres días empastillada en mi casa y al, fue, yo lo enterré el martes y el viernes me levanté y dije, ya. O sea, tengo que levantarme, tengo que seguir, tengo que ver qué quedó, qué me dejaron, porque me robaron muchísimo. Ya me fui a la ministerial a checarlo del coche, ya lo saqué. Bueno, tuve que pagar un montonal para sacarlo, luego arreglarlo, venderlo, este, y seguir con mi vida. Te robaron muchísimo, ¿qué? Las personas que te ayudaron, los abogados. Sus socios, socios de abogados. Te dejaron en la calle, tengo entendido. Fíjate que, o sea, no tanto en la calle, pero pues sí mucho. O sea, pues era mucho lo que él había hecho. Me quitaron razors, este, camionetas, casas. ¿Qué fue, Fabiola? No sabes qué fue, fue un secuestro, fue, qué fue, qué es, qué. Fíjate que era abogado. Entonces, tú sabes que realmente lo que te deja dinero, pues es, ¿cómo se llama? Él era penalista. Es eso. Entonces, si tú ayudas a alguien que no debes, cometes un error. Y si no lo ayudas, también. Entonces, nunca sabes cómo te va a llegar. Él, fíjate que él, su trabajo era su trabajo. Jamás lo traía a la casa. Sí platicaba, así, oye, vida, es que esto, y se emocionaba y así. Pero jamás me mortificó. O sea, que yo lo notara a él mortificado o raro, jamás. Porque yo digo, yo mucho le reclamaba a él ya muerto. Le decía, es que si tú me hubieras dicho que algo estaba pasando, nos vamos. O sea, dejo todo y nos vamos. Pero no. O sea, yo creo que ni siquiera él la veía venir. No creo que él haya venido, la haya visto venir. ¿Por qué? Porque él amaba la vida. La adoraba él. En las buenas y en las malas le gustaba mucho vivir. Te pasa todo eso, dices que duraste empastillada tres días. Después de eso, reaccionas y hubo depresión o ya con eso te sacudiste y dijiste vamos para adelante. Fíjate que fue, todo el tiempo fue como coraje y adrenalina. Adrenalina, mucha adrenalina, mucho de decir, conmigo no van a poder y mis hijas no van a sufrir. O sea, voy a tratar de cubrir todo lo que yo pueda de su dolor. Entonces yo, yo a los seis días, yo creo, siete, me fui a show. O sea, así de que me hablaron, me habló el chulo, me dice Fabi, yo sé lo que estás pasando. Yo solamente te hablo para decirte que te quieren en un show. Yo sé que, me imagino que me vas a decir que no, pero también sé que necesitas dinero. Pero, como tú me digas, y yo va, me fui. A los siete días trabajando ya. A los siete días, me acuerdo que me presenté todo el show. Y al final, donde agradecemos, pues a mí, o sea, a mí realmente sí se me salieron las lágrimas y todo. Y el señor, el que nos contrató, todavía me dio más dinero de que gracias por haber venido. Nosotros sabíamos lo que estabas pasando. Nos duele muchísimo, te seguimos hace mucho, pero queríamos conocerte. Era un señor y una señora. Era fiesta de su niña. Imagínate, nosotros fuimos a una fiesta infantil. Nos quisieron. Entonces, total, de ahí para adelante. Es un dolor que yo decía, yo no sabía que ardía la piel del dolor. Pero, ¿tienes que seguir? O sea, no hay de otra. Si yo me muero, no lo voy a revivir. Si yo lloro, no lo voy a revivir. Si yo soy la mujer más santa del universo, no lo voy a revivir por nada. Entonces, ¿qué queda? Vivir. Él siempre decía que tienes que vivir y vivir y vivir. Yo a él, cuando él enterraba a uno de sus amigos, porque se le murieron muchísimos, y de sus amigos así de que del alma. Entrañables. Su abuela, que él la amaba, haz de cuenta, la enterrábamos, le lloraba así, lo del entierro, se limpiaba y no volvía a saberlo triste jamás. Jamás hablaba de ella, la recordaba riéndose, feliz. Ay, mi abuela, no sé qué, y ay, no me estaba chueca. Y todo el tiempo feliz. Entonces, fue una lección que yo dije, yo quiero agarrar eso de él. Yo quiero recordarlo feliz. Yo lo nombro y me acuerdo y lo siento y lo amo con todas mis fuerzas. Yo creo que me voy a morir amándolo. Este, pero trato de ser feliz por él. O sea, tengo, haz de cuenta que ya como una doble, ¿cómo se dice? Pues sí, tengo que vivir por él y por mí y por nuestras hijas. ¿Tus hijas ya superaron esta pérdida? ¿Siguen todavía diciendo mamá, extrañamos a mi papá? Sí, claro. Yo, ellas van con psicólogos. Digo, todas las tres vamos con psicólogos. Nos vamos con, incluso vamos a que nos, es un doctor que es, no te duerme por completo, sino entras en un trance de, como una hipnosis y está ayudándonos mucho. Este, las tengo en deporte. No, hago mil cosas. Tú no sabes, yo me parto en ochenta, lidio con sus caracteres que son fuertísimos, que son una combinación mía con, digo, yo hubiera que tuvieran el carácter de él. Digo, no manches, ¿por qué no se parecen a él en eso si no se parecen a mí? Lidio con ellas dos, las dos señoritas, este, su dolor. Cada una tiene su dolor. Y luego, pues que esta etapa de adolescencia, luego la pandemia, luego todo. O sea, se cuenta que es todo. Luego yo tratando de estar bien con ellas, pero yo cargando también mi dolor. Yo a veces que, ellas son muy fuertes, son unas niñas muy fuertes, muy valientes. Yo me doy cuenta porque yo tengo cámaras y yo las veo sufrir. Porque ellas conmigo no quieren, o sea, no se quieren. Abrir. Ajá, porque ellas piensan que me van a derrumbar. Y yo les digo, no, aquí la fuerte soy yo. Échenme todo su dolor. Y yo sí digo, Dios, dame el dolor de ellas, o sea, quítaselos, dame lo mío, aunque yo me lo aguante. Aunque yo lloro, claro, este, yo tengo un cuarto arriba, sola, tercer piso. Y yo ahí me encierro en mi closet de él, es un cuarto muy grande. Y ahí mi dolor, haz de cuenta que sí, fuerte, fuerte. Y sí le digo a Dios, dame el dolor de ellas. Porque verlas ahí a su carita, o sea, no tienen que decir nada. Sus ojos, yo todo el tiempo se los estoy nombrando. Todo el tiempo. Por decir, mañana cumpleaños él. Y ahorita estábamos en la comida y les digo, mañana cumpleaños su papá. Y las dos así como que. Les digo, ¿quieren que les compre un pastel? Les voy a comprar un pastel. Y le vamos a hacer la comida que más le gusta. A él le gustaban mucho los tostitacos de carne picada. Yo la hacía. Yo ya no cocino, pero a él le cocinaba siempre. Entonces, él le fascinaba y le dije a la señora, mañana tostitacos yo los voy a hacer y un pastel para él. Todo el tiempo estoy hablando con ellas, diciéndoles su papá está aquí, su papá se siente orgulloso de ustedes. Siempre va a estar orgulloso y todo el tiempo tengo que mencionar. Dices que te vas a morir amándolo. ¿Has pensado que tal vez llegue el amor otra vez a tu vida? Sí, 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 sí. Sí, claro, va a llegar. ¿No está cerrada eso? No, va a llegar. O sea, yo sé que va a llegar. Pero yo, o sea, esa persona que va a llegar va a saber siempre que mi amor, o sea, el más grande, grande, grande amor es él. Lo tengo tatuado por todos lados. Y él es el amor de mi vida y puede venir otro amor, pero haz de cuenta que él ni jamás, o sea, la persona que llegue jamás me va a decir no hables de él o no. Bueno, ahorita no traigo, yo uso el anillo de matrimonio, el de compromiso, esto también me lo dio él, pero no me los va a quitar. De hecho, yo lo pensé y dije, ah, bueno, le corresponden mis anillos de matrimonio a Samira, a la chiquita. Yo se los voy a regalar a ella, pero mientras tanto, o sea, mientras yo, ella todavía no crezca ni se vaya a casar, yo los voy a traer. Y va a ser a lo mejor un amor muy bonito, pero yo creo que como ese, ¿no? Y ahorita no tienes pretendientes ni nada. Es como 800 mil, pero no, fíjate que tengo hasta miedo, tengo miedo, amo ahorita esta parte de mi yo, mi trabajo, mis hijas, mi gente, mis amigos, mi familia. Y mi esposo que no está en físico, pero está espiritual conmigo. O sea, no sé cómo explicarlo yo a él. No sé, yo me conecto con él, yo lo siento, yo peleo con él, yo hablo con él, yo lo amo. Eres una mujer muy honesta, muy sincera y aparte también aguerrida, controversial. Controversial, eres controversial. Y aunque no quieras, a veces te meten en chismes y a veces estás en chismes que a veces uno se busca. Sí, claro. A veces uno se busca. A donde voy es en qué parte entra todo este escandalito de Américo, Carla Panini, Carla Luna, porque después hizo un desbarajuste, Fabiola, con tus declaraciones. Pero ¿sabes qué? Yo no fui la primera que hice declaraciones. Ahí fue todo lo del Insta, que yo no sé quién fue quien lo... ¿Empezó a atar cabos o qué? No, no atar cabos. Yo creo que ahí ya venía de cola. O sea, alguien dijo, vamos a revivir. Y era mucho de que estar friegue y friegue. ¿Las flores de Américo? Y yo dije, achis, pues qué raro. O sea, si eran poquitos las personas que sabían lo de Américo y friegue y friegue y friegue. Y yo, pues no, o sea, realmente esas flores creo que no eran de Américo. Todas las semanas me llegan flores de pretendientes nuevos y vienen nuevos y nuevos. Entonces fue cuando yo dije, quiero decir la verdad. Fue cuando pasó todo que vino lo del pleito de las niñas. Que yo dije, ok, voy a decir... Y a mí fue la primera declaración que me diste, que de ahí se prendió el mechero, ¿te acuerdas? Que fue una llamada telefónica. Sí, no manches, deja tú. O sea, y yo dije, es una semana y se acaban y se acabaron. Y no sabes, o sea, me hablaban de Miami, de todos lados, de que querían, querían, querían seguir. O sea, porque ellos obviamente quieren que yo diga. O sea, a mí no me costaba nada decir lo que siguió. ¿Me entiendes? Pero dije yo, qué hueva, o sea, qué hueva estar ya. Digo, sí, fue algo que sonó y todo lo que tú quieras, pero ya, o sea, no me gusta ciclarme en algo. ¿Cuánto tiempo fue lo que hubo ese free con Américo? ¿Duró mucho tiempo? ¿Fue un tiempecito? Fueron meses. ¿Sí? O sea, sí era un noviazgo. Sí, o sea, era una relación. ¿Una relación? Tóxica, pero ya. Ya no voy a decir nada. Ay, pues ya como quiera lo dijiste. Ah, no, sí, por eso, pero ya, ya se pasó, ya. Ya no quiero eso. Aparte le doy fama, no, ay. Y en ese entonces quiero entender que a lo mejor ya no estaba con Carla, o sí estaba con Carla. Ah, no, no, ¿con Luna? No, claro que no. No, no, no. O sea, lo tuyo fue muy aparte de él, porque luego la relacionaban de que tú estabas también metida y en vida. No, nada que ver, él ya no estaba con Carla Luna y, de hecho, todavía no se sabía que él andaba con Panini. O sea, andaba contigo y con Carla Panini. Sí, pero todavía nadie sabía. Ni yo sabía y lo ya me enteré. Y descubrí. Yo fui la primera que me enteré en Estados Unidos, porque tengo una cabeza, no, hombre, ojo de loca, no se equivoca. Y yo empecé a atar algunas cosas y luego le hablé a mi mejor amiga y le dije, oye, te voy a decir esto, pero no puedes decirlo y tal vez estoy loca. Le platiqué y me dijo, sí, estás loca. Claro que no. O sea, ni de chiste, ya son las mejores amigas del mundo. Le dije, tal vez sí estoy loca. Dije, ay, no, qué mal pensada, soy qué cochina. Y va, que se explota toda la bomba y era verdad. O sea, andaba con las dos y cuando te das cuenta le reclamas, lo dejas, ¿qué pasó? Pues, fíjate que seguíamos. O sea, pues, sí soy un poco canija. No voy a decir que no. Y seguimos, la verdad. O sea, yo estaba divertida, yo me estaba divirtiendo. Yo en mi matrimonio estaba pasando por una crisis. Nos separamos y yo dije, pues, me voy a divertir. La verdad, yo siempre dije, yo creo que voy a volver a mi casa porque yo siempre he sentido que yo soy como un hombre. Que soy de que, ay, me divierto, pero mi familia es mi familia y yo lo amo. Entonces, yo dije, me voy a divertir un rato. Total, ya cuando yo quise terminar con Américo y así es un despapalle y yo regresé a mi casa. Yo le dije a mi marido, ¿sabes qué? Así, así, yo salí con Américo, él supo. Él me dijo, ¿qué? Dices que era muy, muy tóxica la relación. ¿Hubo maltratos o qué? Claro, sí, éramos muy tóxicos. ¿Tú también? Pues sí, o sea, yo qué me iba a dejar. De nadie. ¿Te gritoneaba o qué? De todo, sí. Era muy controlador y era, es más, con los ojos te podía decir muchas cosas. O sea, así de, con los ojos. ¿Y a ti no te daba miedo? Ay, claro que no. Jamás, jamás. Cuando tú descubres que andaba con las dos, contigo y con Carla Panini, ¿le dices a Panini o tú dices, ay, hay que cerrarle en ellos y yo me salgo de este asunto? Exacto, yo le dije a ella porque él no me dejaba en paz y yo le dije, me hacía panchos en el gimnasio, yo le dije, si no me dejas en paz, le voy a decir a Carla Panini, no me creyó y fui, le dije. ¿Y qué dijo Panini? Ay, no, ya no quiero decir, no, ya no, pero, o sea, realmente sí fue muy chusco. Se te reclamó, sorprendió, te dijo. Pues es que, ¿qué se puede? No, ya no quiero decir nada, ya. Ya me dijiste mucho. No, por eso, y ahí la dejamos, porque neta que sí, ya me voy a meter un pedotote. Ay. Qué hueva. Ay, ay, tú eres bien miedoso, tú eres súper miedoso. Lloró, no lloró. Ay, llorón y miedoso y todo. ¿Lloró o no lloró? No sé, ¿qué te puedo decir? Ya, luego tú eres el que andas llorando. No, hombre, ¿cómo crees? Pues si yo estaba en medio de todo el hate. Pues sí, pero tú aquí estás en multimedia, sí. Bueno, digo, a mí, a mí me vale también, pero, pues, ¿para qué? ¿Para qué echarte otros enemigos y brujerías más? No, hombre, ya no puedo con tanta brujería, ya. Déjenme. Ay, ¿a poco tú crees eso? ¿Tú crees que se hagan brujerías? ¿Cómo crees que no? Claro, o sea, existe, como existe el bien, el mal, existe la noche y el día, claro. Pero a ti no te llegó a, no llegaste a ver eso, lo de la brujería, porque luego ya ves que dicen, es que hacía brujería. Te, te, llegaste a ver eso. Y yo vi, ay, no, claro, yo que viera, no, 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 yo digo que, que te hacen brujería y todo, porque realmente a veces te pasan muchas cosas y dices, ay, esto es brujería. Digo, yo estoy tomada de la mano de Dios y ni una brujería puede conmigo, pero, pues ya ves tantas cosas que se dicen, no me vayan a hacer, luego me conviertan en sapo. ¿Tú crees? Ay, no sé, no, no sé. Y ahorita no llevas ninguna relación con ellos, ni les hablan, ni nada, están ajenos a tu vida. Sí, 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 totalmente. Y con Carla Luna después fue el acercamiento, hablaste con ella. Sí, claro, sí, Carla, yo le platiqué todo y estaba muy contenta. ¿De que hayas sido honesta? Sí. ¿No hubo problema de que te haya dicho Fabiola? No, incluso ella y yo nos llevábamos súper bien, topamos en Telejida, en muchos shows. Y lo hicieron un video juntas. Ella me invitó a un video, yo le vendí un coche, mi marido le vendió un coche tiempo después, ¿no? Súper bien. ¿Tu amistad era con ella, con Carla Luna? No era ni con Panini, ni con Américo, ni con nada. Pues fíjate que era, o sea, al principio era al mismo nivel con Carla Luna y con Carla Panini. O sea, eran las dos y yo, o sea, nos juntábamos, tipo, no que nos juntáramos, no éramos amigas en ese entonces, éramos, pues, nos llevábamos muy bien las tres. Después, pasa todo este asunto del, del, todo el hate que se hizo el año pasado, en el que no te dejaban a sola sombra y uno que seguía el caso también le tiraron hate. Y yo te decía, oye, están imparables, o sea, ¿cómo? Como, nos reíamos, porque nos te da risa, porque sabes muy bien que no, no, no sale de eso, de que te estén agrediendo. Pero, ¿en qué momento se rompe la relación con la familia? ¿Nunca tuviste relación con la familia Luna? Porque luego ya ves que después decían que Erika Luna dijo que, ay, es que yo pensé que era mi amiga, pero yo no, eh, tengo amistades falsas. No sé qué dijo en un video, en uno en vivo. Pues es que en realidad, una amistad, pues son palabras mayores, o sea, tú y yo no tenemos una amistad de que, tú no conoces mis súper secretos ni nada. No, 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 no. Somos amigos del medio, este, nos saludamos, yo sí te puedo ayudar, te voy a ayudar, este, así era con ella. No sé en qué momento yo traicioné su amistad, este, pero es gente que realmente no me interesa, o sea, pues a mí ni me va ni me viene. Y la familia Luna, pues respeto, punto. Porque luego también dijo, por ahí alguna vez me dijiste tú que Erika pensaba que ibas a seguir atacando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo con ese tema. Pues yo me imagino que, que creen que es, ¿cómo te diré? Pues si somos mayoría, ¿sabes? O sea, y pues una de sus cartas fuertes se podría decir, soy yo, porque yo soy muy, o sea, yo peleo y peleo hasta el final. Nada más que, ay sí, dije, a ver, espérame, eso ya no es mi guerra. O sea, yo voy a pelear la guerra que sea mía, quien se meta conmigo verá dónde topa. Pero no una guerra que no es mía. O sea, haz de cuenta que en este momento de mi vida yo digo, yo quiero toda la paz que se pueda, toda la tranquilidad que se pueda, si puedo ayudar, ayudo. Pero ya estar, esas para mí son moverías. O sea, yo no me voy a detener porque, o sea, alguien esté ladrando en el camino. No, claro que no. Si no, no tendría lo que tengo y no sería quien soy. O sea, si yo me estuviera deteniendo cada vez que alguien dice algo mío y volteo y digo, oye, no, mira, es que te voy a explicar, mira, lo que pasa es que yo lo hice de corazón, no sé qué, no sé qué. ¿Para qué? Al final la gente va a creer lo que quiera creer o no. Claro. ¿A ti ya no te tiran hate por ese asunto? Nada. Nada. Porque luego ya ves que ellos tenían grupos en los que atacaban gente. No, a mí no. Nada, nada. Es más, mis redes están intactas. Dijo que me hackearon mi Instagram y ya lo recuperé. Este, pero no, nada. Nada, ni al caso. Y creo que si hubiera ataques, hombre, me los paso por el arco del triunfo porque. No sale de ahí, de unas palabras en redes sociales. O sea, realmente. Alguna vez lo llegamos a platicar que te dije, Fabiola, están. ¿Qué les pasa? Sí, que te dije, ¿qué les pasa? Yo por hacerte la entrevista. Sí. Y tú por decirme las cosas. Sí. Pero dije, ¿qué les pasa? Porque hasta amenazas de muerte, claro que no salen de ahí. Claro. Pero, quieras o no, es molesto estar leyendo ese tipo de comentarios. Sí, 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 claro. Porque, pues, nosotros no. O sea, bueno, yo creo, yo no me veo escribiéndole a Salma Hayek poniéndole, te voy a matar, perra, porque te casaste con el millonario de Gucci. O sea, sabes, así de ese nivel de que nosotros, que somos una figura pública y ellos no los conocemos. O sea, que nos tiren es algo incómodo, pero no le veo la sensatez. Pero, pues, al final de cuentas lo hacen para que nosotros, pues, yo creo que nos dé miedo o algo. Pero, pues, imagínate, ve lo que he vivido. No, ¿tú crees que me va a dar miedo a mí? No. ¡Uf! En aquella ocasión dijiste cosas muy escandalosas, como de que, ay, hacen mucho borlote por los tamaños y, aparte, bien chiquito. Te salió del alma, fue nada más por cotorreo, porque tú eres muy así de que... Yo digo la verdad y se acabó. Es la verdad, o sea, yo siempre digo la verdad, entonces, es como la verdad. ¿No te llegaron a decir, ay, Fabiola, ¿por qué dijiste eso? Sí, sí, muchísima gente me dijo, ay, porfa, mándale la ubicación o dile que me espere un tantito. Este, sí, claro. Porque estamos claros que ese es el máximo orgullo de un caballero. Claro, y me arrepiento, o sea, no debía haberlo dicho. Pero se me salió, yo soy así, se me sale y luego pienso y digo, chin, ¿para qué decía eso? Pero, pues, bueno, ya estaba dicho. Como de cuántos centímetros dijiste. No, no, dije centímetros, no me quería sacar la sopa. Hombre, si ya son metros y metros, es grande. Me estás riendo, ya no aguantas con él. Es que te han de haber traído de bajada con esas declaraciones, ¿no? O sea, imagínate, fue la portada de TV y nota, se pasaron de lanza. O sea, es más, eso ni siquiera lo dije en la entrevista. Fue, ya se terminó la entrevista y me dice, y de perdido, ya de amigos, porque es mi cuate. Y de perdido valió la pena, la de tener bien grandota. Y yo, fue que dije, yo y mi bocota. Que dijiste nada. Le dije, ay, si la tiene bien chiquita. Y madre, es encabezado. Dije, ay, Dios. Porque ahí fue donde hasta le pusieron el tamaño. Que tú no dices, tú no dijiste tamaño, nomás dijiste que estaba. No, no le pusieron el tamaño, pero el encabezado dice que la tiene chiquita. Y dije yo, no manches, a toda la entrevista que di como cuatro horas, me cansé mi garganta. Y que el encabezado ni batallaran. O sea. Agarraron los últimos dos segundos de tu. Esos, esos fueron los mejores. Uno nunca sabe cuál es el, aquí va a ser el pie, otra vez. Pero te da risa, lo bueno es que ya lo superaste, el hate que te tiraban por eso. No, de hecho, a mí, o sea, a mí nunca me molestó. Porque la verdad, pues a mí qué. O sea, me daba risa, pero sí dije, puta madre, no lo debí de haber dicho. O sea, porque no era correcto. Tú te llegaste a sentir culpable de que volvieran a atacar por tus declaraciones a Carla Panini. Nada que ver, yo no, yo no me, o sea, porque yo no dije, yo platiqué la historia. Tu experiencia. Realmente fue amorosa, la amorosa con Américo. No fue, o sea, yo de Panini la nombré algunas cosas, pero yo no le tiré a ella, yo no me metí con ella, yo no, o sea, yo no me dirigí a ella. Claro, pero te digo, ya ves cómo estuvo el movimiento el año pasado. Después la agarraron con ella. Sí, muy fuerte. Y tú te llegaste a sentir mal porque al final de cuentas es mujer y tiene hijos. ¿Te llegaste tú a sentir mal? Pues yo creo que en algún momento sí, pero, o sea, como dice el gatito, sí, pero no. ¿Por qué? Sí, porque, como dices, soy mujer, soy madre, pero no, porque cada uno acarreamos, o sea, cada uno cosechamos lo que sembramos. Entonces, digo que yo creo que ya debería de ser un tema que se deje, no sé, el ojo de aquí va a decir, ay, Fabiola. Pero, pues, te digo, o sea, no sé, las personas como que se ciclan en eso, en eso, en eso. Algunas. Ajá, porque no tienen otra cosa que hacer, yo creo. Porque sí, del grupo que estaba en esos grupos que estaban todo el día, era día y noche comían ese tema y lo mismo y lo mismo lo reciclaban. O sea, tu entrevista que me diste a mí duró dando vueltas mucho tiempo y luego la revista y luego tu entrevista no sé dónde, pero lo reciclaban. Sí, ay, ayer o antier me mandaron un TikTok y yo, o sea, ya pasó hace 10 mil años y siguen con lo mismo. O sea, yo ya estuve en como 10 escándalos más. Ya quité más novios y siguen con el mismo. No, no, no. ¿A quién mal le quitaste el novio? Ay, no te creas, yo no. Es que es el problema que dicen, le quito el novio y es la justiciera. Digo, me llaman el karma y así, qué bonito. Lo real no es cierto. O sea, yo ni siquiera ni se los quito porque no tengo tiempo. Ellos son los que me buscan y ni siquiera son sus novios ya o así cosas. Ya no tienen ninguna relación. Ajá, y cosas extrañas y esas mujeres, o sea, como que se aferran, no sé. Yo no soy de las mujeres que se aferren a los hombres. Yo soy de, yo huyo. Pues es que como luego dicen, en el pecado llevas la penitencia, eres bonita. Pues sí. A lo mejor va a ser esa tu penitencia de que digan que la mujerona le anda bajando el novio porque el novio se fijó en ella, ¿no? Sí, claro. No, pues se deben de como que tener más, o sea, no sé, fijarse bien en el novio que eligen, que no se ande fijando en otras mejor. Pero tú no eres una destruyogares. Ay, no, no manches. O sea, no. Porque ya ves que te han puesto muchos motes. ¿Te gusta ese mote o no? ¿Te causa risa o qué dices? Claro que me causa mucha risa. O sea, es más, siempre quisiera, o sea, si yo hubiera que hacer una telenovela, yo siempre quería ser la villana. Sensual. La destruyogares. Claro, la robamarido, sí, sí quiero. Pero nada más en las novelas. En la vida real, no. No, qué feo. No, hombre, ¿para qué? O sea, al final, sí, ¿cómo te explico? Si tú le quitas el, o sea, es que depende, porque a mi marido, cuando yo lo conocí, él tenía novia y yo tenía novio. Y así, y él me dijo, tú vas a tener un hijo mío. Y yo, pues. Nunca. Le dije, ¿qué? Le dije, pues iré a ser tu esposa. Y me dijo, no, yo nunca me voy a casar. Le dije, pues entonces nunca vas a ver al hijo que quieres. Y entonces, esa noche, fue a dejarme a mi casa y todo. Y al día siguiente nos vemos para cenar. Entonces, platicándome, dice, bueno, ¿y qué somos tú y yo? Y yo, pues no sé, yo tengo novio. Y tú, yo también tengo novio. Y yo, pues córtala. Y él, ok. Y yo, ya, córtala. La corta y lo dice, ahora tú y yo. No, espérate, yo todavía no lo puedo cortar, espérate. Y él dije, no, tienes que cortarlo. Era un amigo de él, ¿tú crees? Y le hablé y lo corté. Y a los tres meses me dijo, vamos a casarnos y nos casamos por el civil. Y a los dos meses por la iglesia. Eso se puede traducir como manipuladora. ¿Te sientes manipuladora? Claro, 100%. ¿Sí? ¿Y te gusta? Claro. Yo siempre tengo la, ¿cómo se dice? La batuta de la relación y de todo, de todo. Toda mi vida está pautada y ordenada. Sí, real. Ah, bueno, a lo que voy es que se podría decir que yo le robé a una muchacha a su novio y él, pues, hizo que yo cortara con mi novio y nos casamos. Y duramos 11 años. Y fue el amor de mi vida. Ahí donde te explicas que hice algún mal. Pues ahí está. A lo mejor, a lo mejor ese es tu camino. ¿De que te fijes en alguien que está ocupado y luego ya lo dejen a la mujer? O sea, porque no era su esposo. O sea, no fue de que eran esposos y yo me metí y así. Pues no, eran novios. Y ya sabes, o sea, estaba chiquita, tenía 19 años y fue así de, pues, yo quiero a ese hombre. Y lo quiero. Y lo quiero. Y es mío. Y ahorita no le has puesto el ojo a nadie, así que digas, ay, quiero a ese hombre. Así, no. No, es que como, sabes que a mí me gusta que no me hagan caso, que no me pelen. ¿Te gusta que se hagan los difíciles? Claro. ¿Y tú crees que alguien se te va a negar? No, pues sí hay. O sea, sí hay, este, sí, claro. O sea, no que se me vaya a súper negar. No por mucho tiempo, pero sí, ¿sabes qué? Que la mayoría le piensa y han coincidido muchísimos en eso de que les doy miedo. O sea, de que me veo mamoncísima y que especial y que no los voy a pelar y que los veo así. Y sí, o sea, sí, no me gustan pobres, lo digo públicamente. No, me busquen si son pobres, por favor. Este, me gusta que sea una persona súper interesante y que tengan así como, o sea, que sean alguien. No sé, si eres un abogado, que seas el más chingón. Si eres un cantante, que seas el más chingón. Si eres un, este, ratero, que seas el mejor ratero. Así, o sea, tienes que ser el mejor en lo que hagas. ¿Te gusta traer a los hombres como perritos falderos detrás de ti o no? Este, un, haz de cuenta que es como un cuarenta y veinte, ¿no? Un así como sí y no. O sea, sí me gusta que me digan no, Fabiola. Por decir, mi marido ciertas ocasiones me decía y me decía así. No, señorita. Y yo me quedaba así. Y yo, ¿por qué me está diciendo que no? Y me amachaba y me amachaba y ya conseguía lo que quería. Pero esa parte que me digan a veces no, Fabiola. Uy, me encanta. Con eso te conquistan. Que tengan carácter. Decisión, carácter, pero que sí sean muy, o sea, que me tengan muy chiflada. Soy súper chiflada, sumamente chiflada. Pero sí que me digan a veces no. Sí, me gusta. Así, ¿eres en tu casa de niña? Sí. O sea, que vienes de toda la vida de ser así. Sí, así estoy con toda mi familia. Y tus hijas son iguales, de chifladas. Son como el cuátruple, pero tienen un carácter. Yo todavía me doblego. Ellas no. Son bien cabronas. O sea, vienen Fabiola al cuátruple. Ahí vas a tener tú. Dicen que voy a pagar, pero yo digo, pues, ¿yo qué? O sea, ellas se van a casar. Pobre del marido. O sea, ojalá le toque un alma bondadosa y porque si no. Fabiola, contigo me puedo quedar las horas de la vida platicando, pero yo sé que tienes compromisos. Porque ha sido una charla muy amena, muy divertida y muy honesta. Muy tú. Pues sí, o sea, en los problemones que me voy a meter. Este, pero qué importa. ¿Qué sigue para ti, Fabiola? Ay, no, vienen muchas cosas. Traigo dos obras de teatro a Monterrey. Este, una se llama, lo amo, pero es un imbécil. ¿Quién sabe? Bien raro. Este, otra se llama Un trío de risas. Esas dos funciones, esas dos obras de teatro van a estar aquí en Monterrey. ¿Con quiénes son? Una es con Jürgen, que es un excelente escritor. Él escribió La familia Peluche. No, 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 no. O sea, es una, y es actor, productor, ¿no? Es una eminencia. Él va a ser mi pareja. Él es el imbécil. Este, y el del trío es con Will y con Navarrete y yo. Somos los tres. Vamos a hacer un, se llaman, este, ¿cómo se llama? Leyendas. Leyendas, pero son, pues, obviamente de risa. Claro. Voy a estar todavía en México, en La Cantina del Tunco, que es por Banda Max, por Distrito Comedia, en, ¿cuál? En Las Estrellas, también estoy ahí. Bueno, pues, participando en muchas cosas. O sea, mucho trabajo. Ni tiempo para el amor, ni tiempo para nada. Fíjate que, fíjate que no, estoy, yo digo, estoy enamorada del amor. Así, o sea, del amor de lo que sea, de, de algo fugaz, de algo así. Pero es que soy muy difícil. O sea, te digo, me gustan y luego ya, o sea, si rápido los tengo, no, hombre, bye. Es que me van a sufrir tantito. Pues, ahí está, para cualquier caballero, con dinero. Ay, obvio. Con dinero, que la hagan así como que, ay, no me interesas, pero, aunque sí les interese, claro. Pero sí, o sea, sí, pero, o sea, como dice el gatito, sí, pero no. Al gato y al ratón. Sí. Fabiola, qué gusto tenerte. Ay, igual. Esperemos que no sea la última vez que platiquemos y nos divertamos en las entrevistas. Ella es Fabiola Martínez, Se lo dijo, con Miguel Díaz. Nos escuchamos en la próxima. Esto fue Se lo dijo con Miguel Díaz.